En la pista, lote número 49, son 10 machos de ceba, el peso total para ellos es de 3.440 kilos, peso promedio para cada uno es de 344 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7 mil pesos por kilo, pesados a las 8 y 59 de la mañana, lote número 49